¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Vuelve a ver a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda, al mundo como cada fin de semana, que los sudamericanos la rompen, ahí vamos a estar. Y en este caso estamos con un partido que nos quedó del día sábado. Un jugador en particular ecuatoriano, un defensa central que está haciendo noticia últimamente, que está teniendo buenos rendimientos en cada partido que le toca ser titular y ser el líder de esa defensa central del Boavista. Y como están leyendo en el título, no es pido hincapié, es Jackson Poroso. Un defensor central de 21 años, si no me equivoco, si me estoy equivocando, como siempre les digo, me lo dejan en los comentarios, pero 21 años, mucho talento, mucha proyección a futuro, solidez defensiva y quizás una de las cosas que no se relaciona con Piero hincapié, como siempre decimos, no comparamos acá, pero nos gusta tener estilos que se asemejen. Y en este caso Piero hincapié no se asemeja con el estilo de Poroso. Por eso es un jugador mucho más físico, mucho más defensivo. Y Piero hincapié es ese jugador que se arriesga más, es el central que tiene la salida que necesita un equipo y se complementa muy bien. Entonces, ¿por qué no soñar con esta defensa central en la selección? Obvio que también está Félix Torres, hay un montón de futbolistas que están teniendo un buen rendimiento en la defensa, lo que es la saga central de la selección ecuatoriana. Pero veremos si Poroso puede tener una chance en la era Alfaro, si tiene ese huequito que quizás está necesitando últimamente, porque está demostrando un buen nivel. Es más, hoy fue Bayern, fue figura, fue figura frente al Gil Vicente. El equipo está en la Liga Portuguesa, recordémoslo. Y próximamente se va a enfrentar al Benfica y ahí vamos a estar para analizar, por supuesto, el partido de Jackson Poroso. Pero el día de hoy vamos a ver juntos lo que fue el partido frente a Gil Vicente, donde fue figura por su solidez defensiva. Recordemos, siempre me gusta remarcar en los centrales la solidez defensiva. Si ven los videos de los centrales en los que analizamos, van a ver que es una palabra que siempre recalco. Porque el defensor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que defender. Eso es lo primordial, es lo principal. Y a partir de ahí se construye para lo demás. Como les digo, una de las cosas en las que quizás flaquea, que no es que sea flojo, sino que son cosas que tienen que ir amoldándose, es en la salida de abajo. Para mí todavía le falta un poco para tener esa salida que quizás tiene Piro Incapié, que a nosotros nos gusta tanto y siempre lo remarcamos. Pero bueno, como saben, siempre somos objetivos y decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Así que nada, si les parece, vamos a darle play juntos a lo que es el partido de Gil Vicente frente a Boavista, en el que fue titular, fue figura Jackson Poroso. Tuvo estadísticamente un partidazo. Como diría mi amigo Vito de Palma, estadísticamente fue un partidazo del señor Poroso. Ahí lo estamos viendo en cámara. Muy buen físico, muy buen lomo tiene el señor Poroso. Y dentro de la cancha lo distinguís muy fácil. Ahí lo están viendo en la saga central, jugando como el Ibero. Está trabajando muy bien lo que es la salida. Vuelvo a repetirlo, como lo dije al principio del video. ¿La está trabajando? Sí. Y es algo que tiene que seguir trabajando porque, ven, ahí está. A estas cosas me refería. Quizás por los nervios o por otras cosas, se termina atolondrando en los pies con la pelota. Pero bueno, es algo que se va a ir, obviamente, laburando. ¡Qué buen cierre este! Tuvo un montón de cierres durante todo el partido. Tuvo seis intercepciones, cinco despejes, una falta táctica cometida. Pero miren cómo llega en velocidad la zancada larga que tiene porque es alto. Es un futbolista alto, tiene una zancada larga. Y eso le permite, no quizás ser el más rápido, pero con esa zancada, en cuanto un delantero metió dos pasos, él con uno ya te alcanzó. Porque tiene esa zancada larga de la que estamos hablando. Y es un punto a favor, por supuesto. Será alto también para ganar el juego aéreo. Ahí lo están viendo. Mucho, pero mucho físico y mucha presencia dentro del área también. Ahí lo están viendo. Miren cómo se tira al piso, cómo se juega. La garra sudamericana. De memoria, lo decimos siempre acá. La garra sudamericana es algo que caracteriza y mucho al futbolista sudamericano. Y se nota mucho en el fútbol europeo. Después, en lo que son las eliminatorias, no nos damos cuenta de esas cosas porque todas las selecciones juegan casi igual. Exceptuando Brasil, que tiene más un tiqui-tiqui. Todas las selecciones tienen esa garra característica que es de correr la pelota hasta el final. O sea, estar constantemente en movimiento. Y bueno, en este caso, en el fútbol europeo lo distinguimos mucho de los futbolistas sudamericanos. Sabemos cómo distinguirlos dentro de la cancha. O sea, vos mirás un partido y sabés cuál es sudamericano. Y obviamente, no es crítica para nadie. Es simplemente que se juega de otra manera acá en el continente. Es comparado con Europa. Es diferente totalmente el juego. Y, respaldándome en lo que les dije de que tiene que trabajar las salidas, se lo puedo respaldar con estadística. Por ejemplo, tuvo un 80% de efectividad en pases. ¿Erró solo 6 pases? Sí, son pocos. Es verdad. Erró muy pocos pases, teniendo en cuenta que es un central que arriesga en los pases. Erró poco. Pero tiene que ser mucho más efectivo. El central, por lo general, tiene que mantener, para hacer un partidazo, tiene que mantener el 90%. Y lo vemos siempre en los partidos de Piero. Y obviamente, lo vuelvo a repetir, no es comparación. No estamos comparando. Simplemente estamos diciendo cosas que tiene que ir trabajando, tiene que ir puliendo. Es un juvenil, tiene mucho por delante. Y por eso también creo que él se da cuenta de esas cosas. Obviamente, es quien convive con él mismo constantemente, todos los días. Entonces, miren, ahí está otro pase en el que se queda un poco corto, que obviamente no corre riesgo, pero se podría hacer más seguro el pase. Después, lo que son la zona defensiva, despejes y todo lo que ya estuvimos hablando, no hay nada que criticarle, la verdad. No hay nada que decirle, porque se juega en cada jugada el 100%. Las salidas son muy buenas. Es cierto que a veces puede quedar pagando por salir a buscar al delantero en lugar de esperar y que el delantero salga solo. Pero esas son cosas que también se van agarrando con la experiencia. Imagínense que incluso los centrales más experimentados a veces quedan pagando con las salidas. Entonces, no nos vamos a poner quisquillosos con eso, porque si no, serías Beckenbauer. Y la realidad es que todavía tiene mucho por delante, mucho por mejorar. Entonces, nada. Vamos a ir llevándolo poco a poco, como siempre decimos. Vamos a hacer objetivos cada partido que le toque jugar a Poroso. Y a partir de ahora sumamos un jugador más a la serie de Sudamundo. Después del gran partido que tuvo ayer frente a Gil Vicente, lo están viendo en pantalla ahí con la salida jugando. Ese pase largo es lo que les veníamos diciendo, que en la salida está un poco flojo, pero son cosas que, como les repetí, creo que durante todo el video se van a ir trabajando y las va a ir puliendo a poco. Después, la falta que cometió, la única falta fue una falta táctica. Está muy bien. Esos también son puntos importantes para tener en cuenta que un central a veces para no dejar progresar el ataque del rival tiene que cortar de raíz la jugada. Muy bien, acá saliendo para afuera y aguantando la pelota. Muy bien, poniendo el cuerpo y sacando para el medio. Quizás es algo que no se hace mucho, los defensores no lo hacen mucho, pero en ese caso no corrió mucho riesgo. Acá yendo al cierre muy bien, la pata larga le permite cubrir más de lo que tiene que cubrir y ahí está, otra vez. Firme, firme ante la marca. Es un 50-50 igual, porque el estar parado y esperar que el delantero te ataque te permite a veces errar. Te permite no, te genera a veces errar. Pero en este caso tuvo mucha efectividad y bueno, ahí peleándose muy bien. Miren lo que es, es enorme. Compárenlo ahí con todos los jugadores en el medio del quilombo, es gigante por oso. Es enorme. No sé cuánto me dirá, debe estar, para mí en uno 90 y pico debe estar. No, no hay duda de eso, porque es gigante, es enorme. Pero bueno, gran partido de Jackson. Tuvo un 7 con 4 de valoración, fue la figura del partido. Veremos si próximamente puede meter algún gol, así lo podemos seguir trayendo también a De Suda al Mundo y poder también analizar ese juego aéreo que tanto le recalcamos, que obviamente en lo defensivo está, pero en lo ofensivo todavía no lo vimos, meter un gol de cabeza estaría bueno que próximamente haga uno y que lo dedique para Suda. Ojalá te imaginas. Pero bueno, ahí terminó el partido de Porosos frente a Gil Vicente. Como siempre les digo, hagan su propio análisis en los comentarios que con gusto lo vamos a leer. Y si creen que está para una hipotética convocatoria de eliminatorias sudamericanas, si creen que está para por lo menos ser una alternativa de la zona defensiva porque entiendo que con Torres y con Piero está cubierta la zona, pero es para tener en cuenta y para seguirlo de cerca. Ténganlo ahí. Así que nada, sudamericanos, ya saben, como siempre, se me suscriben, activan la campanita, nos siguen en Instagram que es donde avisamos cuando subimos videos, así que vayan ahí tranquilamente y ayúdennos a llegar a los 10K que estamos cerquita. Estamos a 9000 en realidad, pero bueno, estamos cerquita de llegar a los 10K y seguramente ustedes lo van a lograr. Así que gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y nos vemos en un ratito en The Sudamundo nuevamente acá en el canal. Chau, chau.